Gracias por sintonizarnos en un episodio más de su segmento en camino al sexto esperando que estén teniendo un fantástico día y en el episodio de hoy vamos a hablar de dos jugadores dos jugadores jóvenes que fueron seleccionados en el draft del 2023 que están en dos posiciones una que es de necesidad para los 49 y en la otra que probablemente todavía no sabemos si va a ser de necesidad para nuestros 49 estamos hablando del linebacker D. Winters que sabemos que es una posición de necesidad para los 49 ya que Drake Greenlaw muy probablemente no va a estar listo para el inicio de la temporada y el otro jugador es Ronnie Bell que si bien ha mostrado promesa y tiene gran potencial estos dos jugadores también son sumamente inconsistentes lo vimos el año pasado especialmente con Ronnie Bell que de repente puede hacer una gran jugada que es un buen receptor después de atrapar el balón que podría ser el regresador de patadas tanto de salida como de despeje para los 49 sin embargo después de hacer esas grandes jugadas suelta balones tiene balones sueltos al momento de regresar patadas de salida y de despeje y bueno no creo que los 49 vayan a tener muchísima paciencia con este jugador desafortunadamente es un jugador como lo comenté con muchísimo potencial que se podría convertir en una pieza clave para los 49 probablemente si Ronnie Bell hubiese sido consistente el año pasado los 49 hubiesen tomado otro camino en relación a Johan Jennings ahora en el caso de The Winters también vimos grandes promesas especialmente en el campamiento de verano del 2023 sin embargo este jugador después de hacer una tacleada para pérdida de yardas o poder poner presión al coreback en la siguiente jugada tiene el ángulo incorrecto para ser la tacleada o bien no se puede desenganchar del bloqueador ya sea un liniero ofensivo ya sea una ala cerrada incluso hemos visto que corredores y receptores pueden bloquear a The Winters sin duda alguna los 49 tienen un gran roster pero después del 2025 creo que va a ser muchísimo más difícil mantener a este grupo de super estrellas ya que sabemos el tope salarial bueno no permite a los equipos a dar dinero dinero deliberadamente a todos los jugadores los 49 van a necesitar que este grupo de jugadores de jugadores jóvenes que sobresalgan y que puedan tomar la titularidad ya sea en caso de lesión o por méritos que estos jugadores se conviertan en piezas claves que puedan tomar dar ese próximo paso y convertirse en el próximo Drake Greenlow en el próximo Brandon Ayuk en el próximo Divo Samuel sabemos que eso va a ser sumamente difícil sin embargo bueno estos dos prospectos hasta ahorita tienen gran potencial tienen muchísimo más que dar al equipo esperemos vamos a ver si los 49 van a tener paciencia con estos dos jugadores o si bien van a perder su posición dentro del roster de los 53 jugadores y bueno hasta aquí este rápido análisis de su segmento en camino al sexto de nuevo en cuenta muchísimas gracias por su atención no olviden suscribirse comentar darnos un like darle clic a esa campanita de notificaciones y no se pierdan los próximos episodios de su podcast The Red and Go All Niners Chau ¡Gracias!